Acá está Carmona y... Dale, dale, dale con Raúl. Mirá, encuadro Carmona también. Con esta mano, con esta mano no va a entrar ninguna. ¿No, Fernández? Así es, venimos trabajando para eso, ¿no? Creo que los resultados se van dando hace cinco partidos que no nos meten goles y eso es bueno, ¿no? Mirá que me peleé con Nicolás Lismas, ¿viste? El programa el día domingo le dije a Peredo Fernández, le van a tirar la camiseta y es el titular. Bueno, no, todavía no se sabe, hay que seguir trabajando, ¿no? La decisión la tiene el profe, ¿no? Tengo fe, te tengo fe. Mirá que te di una manita que vas a salir a cortar centro, no me defraude, ¿eh? No, gracias, no, hay que trabajar, vamos a hacer un partido duro y si me toca, puedes hacerlo de la mejor manera, ¿no? Te mando un fuerte abrazo y te deseo mucha suerte. Gracias, gracias a usted. Mira, Ramón, acá está uno que es local acá, Giancarlo Carmona. Giancarlo, ¿es el argentino más o este? ¿Estás de local acá? ¿Estás de local acá? No, no, para nada. Contento con los compañeros, venimos a hacer un buen trabajo y Dios quiera que las cosas salgan bien. Pero estás de local, tú estás a consumir a Argentina, al frío, a todo. Ya un poco, un poco adaptado, pero nada, como te digo, esta es una nueva historia, es un campeonato más complicado y mucho más lindo, así que esperemos, como te repito, hacer las cosas bien. En principio no iba a ser así, no sé si me equivoco, pero las circunstancias te van a llevar a la posibilidad de meterte en la cancha, de jugar. Vamos a ver, yo vengo trabajando ahora, gracias a Dios, mucho mejor. De la lesión vengo ya mejorando y bueno, creo que llegaré en la mejor de las condiciones para el día lunes, así que esperar que el profe decida, ¿no? Listo, Iván Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un abrazo grande. Por allá está Vargas, Ramón, ¿ah? Ahí te puedes prender, son unos, son varios medios con el loco Vargas. ¿Cómo está, papá, todo bien? Bien, bien, Ramón, todo bien, gracias a Dios. Te llegamos, va a comer algo, así que prepararnos para lo que se viene, ¿no? Ayer hemos conversado con Julio César, ahí en la noche que tenemos el programa Partida Aparte, Julio te conoce, te manda un fuerte abrazo, está durmiendo el veterano porque sabe que se levanta temprano y se va al gimnasio, está durmiendo, está descansando, pero me dijo lo siguiente, yo lo conozco a Varguitas, él va a querer jugar. Yo le dije, yo también lo conozco, yo lo conozco cuando era más chiquito y un día le dije, ¿sabes qué? Andá con una molestia acá en el autor, ¿te acordás? Y te decía, descansá, no vamos a Arequipa, te dejo para el próximo, y vos decías, no, Ramón, si me vas a llevar a Arequipa, házeme jugar. ¿Pensá lo mismo ahora? Sí, yo quiero jugar contra Uruguay, así que depende del profe, si me pone, tratar de estar, ¿no? Así que yo estoy con todas las ganas y ahora yo estoy acá y quiero jugar, así que ya depende del profesor, ¿no? Está bien, yo confío en ti. Nosotros, tú eres el loco Vargas y yo soy el loco Quiroga. Vamos a meter una barra para toda la gente, Perú. Vamos, Perú, todavía que vamos a ganar, los dos juntos, vamos. Vamos, Perú, que vamos a ganar.